de la ciudad de Guatemala. Información del clima a través de nuestra página web, ciudad de Guatemala, con cielos parcialmente nublados y una tendencia a lluvia, al igual que todos los departamentos situados en la costa sur, hacia la meseta central y occidental, y es que tenemos fuerte ingreso de humedad del océano pacífico. Más información en las emisiones de Noticiero Guatevisión.